¿Qué pasa si el miércoles 4 a las 11 de la mañana en la bancada del Partido Colorado va a estar Andrés Ojeda oficializando la lista 25 que lo encabeza Gapito Lealco y segundo el doctor Motti, después sigue Celia González y Ana Laura Madrid y todo el equipo que van a integrar la lista 25. Viene Celia 2215, vamos a la realidad de la lista 2215, pero la 2215 no corre, va a correr la 25 que el oficial de Ojeda y él viene expresamente a oficializar la lista 25 como la lista de él en Taguarembó, que el oficial de él, porque de ahí él se va para Rivera y de ahí ya vamos a dejar organizado con él la recorrida que vamos a hacer en todo el departamento y el acto que vamos a hacer acá en Taguarembó, vamos a combinar todo con él ese día. Pero expresamente él viene a la bancada del Partido Colorado, a una conferencia de prensa donde van a estar ustedes, a oficializar la lista 25. Ahí está, la lista 25 que es del Senado Ojeda. Exactamente, nosotros apoyamos el Senado de Ojeda. La renovación, como quien dice, un doctor joven, 40 años, que viene creciendo día a día, porque Andrés Ojeda viene creciendo día a día, la gente se viene, ayer nomás se incorporó en Montevideo la lista 123 de Rivera, que es un grupo grande en Rivera, se fue con Ojeda y apoya el Senado de Ojeda. Y nosotros también, la 2215 acá que viene, sea la 25 ahora, va a apoyar el Senado de Andrés Ojeda.